Amor, no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo se termine así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo muriese de perdí Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no es que yo te necesito a ti Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Te quiero conmigo, no te vayas Te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor, no te vayas, no te vayas Te quiero a ti Amor, no me digas que ya no me quieres Te quiero, mi amor, no te vayas Te quiero, mi amor, no te vayas Te quiero, mi amor, no te vayas Te quiero, te quiero conmigo, no te vayas No te vayas, no te vayas Te quiero a ti ¡Gracias por ver el video! Amor, no me digas que ya no me quieres En este desprecho me duele tanto a mí Sin miradero, si no puedo amarme Yo sé que pude ver, hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, amor, no me vayas Te lo ves que yo, te necesito a ti Te quiero, te quiero, amor, no me vayas Te quiero conmigo, no me vayas Te quiero aquí, porque no con el saludo te vuelvo Te quiero aquí, por favor no me dejes sonido Te quiero aquí, por favor no me vayas 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 Te quiero aquí, por favor no me vayas